Llegó el momento de que conozcas a las verdaderas estrellas de este programa. Señores y señoras, un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Coto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. Pues vamos a Coto real contigo, ¿te parece? ¿Qué edad que hay, mi gente? ¿Cómo tú estás, Corillo? ¿Cómo me le van orgullo de cagua? Mi gente, ¿todo bien? Todo bien, ¿y tú? ¿Quieres salir a paricial? Podemos salir en la noche. A janguial. A janguial. Ya dijiste, ¿eh? Oye, tú estás bien fuerte de tus músculos, casi tanto como yo, mi da. ¡Ay, sí! ¡Cómo no, Cachas! ¡Tray guantes, Cachas! Si es peso, mini hormiga, de cuarta región. Oye, Coto, ¿en cuánto tiempo crees que podríamos tener los brazos como tú? ¡Guau! O bueno, pues al menos ya que nos sirva para levantar un vasito de agua. Tendrían que morir y volver a nacer. Yo entiendo que sí. Ah, bueno, pues muchas gracias por tu inspiración. Yo creo que si los hombres y las mujeres lo logran, las hormigas también podrían. Exacto, sí, eso sí, Cachas. Oye, Coto, como se nota a lenguas que le sabes a eso de los músculos, te hemos preparado esto que se llama... ...los excepcionales bíceps uniceps. Ahí te va, se trata de lo siguiente. Te vamos a enseñar unas fotos de unos bíceps y tú vas a tener que decir si son de hombre o de mujer. ¿Estás listo, mi gente? Estoy listo. Dale, corillo, a gozar. Está muy puertorriqueño. A ver, eso. ¿Es hombre o es mujer? Hombre. A ver, si no estamos tri... ¡Sí! ¡Guau! Muy bien. Bien, que conoces de bíceps. Ahí te va la siguiente. Tú dime si es una jeva o es un caballero. ¿Es hombre o mujer? Pues yo creo que es una jeva. ¿Es una jeva o es una mujer? Vamos a ver... ¡Sí! ¡Es mujer! Muy bien. Pues aquí vamos con el tercero. Mira nada más cómo se marca eso. Dime si es hombre o es mujer. 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pues ya... Está muy bien formadito. Tiene el color como de... Gancho al hígado para... Exacto. Bueno, dos, uno. Bien. Esta es la tercera foto. Tú dime si es una jevita o es un caballero. Es una jevita. Una jevita, vamos a ver si es mujer. Veamos. ¡Es mujer! ¡Bien! ¡Bien lanzado ese gancho al hígado! ¡Es el buenato, compadre! Nosotros que nos quejábamos de los golpes de nuestras señoras madres, imagínate los hijos de esas señoras madres. No, 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 bueno. No, qué infancia tan difícil han de haber vivido. Algo, algo difícil. Algo difícil. Un fuerte aplauso, por favor, para Pichas y Cachas. Gracias. 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 Gracias.